Diego, tengo un regalo para vos, mirá. ¿Un cuaderno? Claro que sí. Me encanta, porque el mío se le estaban terminando las hojas, gracias. Pues esperá, esperá, hay más todavía. Esto también es para vos. ¡No! 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 ¡Una computadora! Siempre quise tener una de estas, nunca me pude comprar. ¿Qué está pasando acá? Mirá mi computadora nueva. ¿Le compraste una computadora a este pobre? Se sacó muy buenas notas y se aprobó todas las materias. Y vos te llevabas alguna de vez en cuando, ¿eh? Sí, me fue muy bien en el colegio. Y ahora con mi computadora nueva voy a estudiar un montón. Papá, no puedo creer que gaste plata en este inútil. Estaba pensando, Miguel, que mi madre nunca me pudo comprar una de estas. Y porque era pobre. Quizás fuera pobre, pero era una buena madre, de todas formas. Ella te dio todo lo que tenía. Y si tenés vida, es gracias a ella. Y nunca juzgues a tu mamá. Hizo todo lo que pudo por vos. Tenerlo bien claro eso, Diego. No te lo olvides, ¿eh? Tenés razón. Aunque no me hayas podido comprar una computadora como esta.